Bueno, parece que más nadie es por acá. Me imagino que habrá dejado dos años en el futuro. Y siempre, se quitaría las ruedas. ¡Ay, mal! ¿Cómo podemos hacer eso? Y si la poli no se entierra, se puede que se para ese traje un cepito. ¡Aquí! ¡Muy bien, mis niños! Y si la poli no se entierra más arriba, ¿qué pasa? Tranquilo, que hay que ver en esta salida. Se debe saber todo muy bien. Y si para desbarrarlos, no. No es bueno, para estar en la calle porque no estamos al vivo. Esta noche la bajamos a pasar moradas. ¡No, no, no! Y la pistola, mi marido, ¿qué las habrá traído? ¿Qué es el mire? ¡Oh, Dios mío! Y por qué traje una pistola de agua. Y ya no, porque usted le dijo que se avese. O que hacía una pistola de agua hacia el de a fuego. O que no fuera a comer una pistola de agua, ¿no? Y si ya le hacía un ojo, me volvía hacia arriba. ¡No, no, no, no! Y ya no, 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 no Se cuide señora, siga durmiendo, es solo otro gatito, si no se me acompañan al señor.